Bueno, mi deseo es saludar a la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias en sus 50 años y en todas las zonas que trabajan en ella y han trabajado porque han hecho grande esta biblioteca de hecho que es una de las bibliotecas más reconocidas en todo lo que son las facultades de agronomía de Argentina y ello se debe fundamentalmente a todo el esfuerzo que se ha hecho a todas las personas y que han trabajado desde siempre en tan noble lugar así que bueno, nada más que disfruten de este día y que bueno, a seguir creciendo